¿Qué tal? Empezamos con el tema número uno, la calidad como oportunidad de mejora. Nuestro rol como líder directivo nos brinda la oportunidad para marcar la diferencia en nuestras instituciones educativas. En este sentido, la toma adecuada de decisiones juega un papel relevante. Hoy centraremos nuestra mirada en la calidad de las universidades, esencialmente en algunos factores que permiten acercarnos a una excelencia educativa. En primer lugar, nos encontramos con un equipo de profesores efectivos dispuestos al trabajo colaborativo y la capacitación constante, engranaje fundamental para fomentar condiciones pedagógicas buenas con impactos significativos en la comunidad educativa que generen procesos de investigación, que conlleven a espacios de innovación. Sin olvidar que nuestra población participante se encuentren en buenas condiciones físicas y psicológicas, donde la atención está encaminada a la prevención de situaciones de alto riesgo y a una atención asertiva. Las políticas educativas llevadas a alineamientos institucionales deben ser claras. Esto nos acerca a ambientes educativos eficientes que se pueden generar en los IES que lideramos. Está en nuestra práctica cotidiana dar el primer paso para que la excelencia educativa se viva a través de cada una de las gestiones institucionales.